El IBEX 35 corta con cuatro jornadas consecutivas de caídas al subir este jueves un 0,4% por encima de los 9.440 puntos siguiendo la tendencia alcista del resto de bolsas europeas. Tan sólo Londres ha cerrado esta jornada con ligeras caídas. Los mercados europeos han celebrado la prórroga de la Unión Europea al Brexit hasta el 31 de octubre. Las empresas españolas con más presencia en Reino Unido han sido las más alcistas de la jornada y AG se ha disparado casi un 6% y el Banco Sabadell más de un 2,5%. También ha sido una jornada buena para Mediaset. Sus acciones se han revalorizado más de dos puntos porcentuales en el mismo día en el que HSBC ha subido su precio objetivo y en el lado opuesto ha sido una mala jornada para las energéticas. Siemens Gamesa ha sido el farolillo rojo al dejarse más de un 2,5%. Ahora los inversores van a centrar sus miradas en la presentación de resultados empresariales que arranca mañana en Wall Street, resultados del primer trimestre y que vendrán de la mano de dos grandes bancos. En otros mercados la prima de riesgo española estable, 107 puntos básicos, el euro a un dólar con 12 y el Brent por encima de los 70 dólares.